El Mensa 1997, Acciene Aventuras Drama Ciencia Ficcione. Deviene. Texto 6x6. El intercambio corta a Abby como un cuchillo. Ella se levanta y se va, y se va. El alcalde mantiene su consejo, no estoy seguro de que copyright hacer con este arreglo. El cartero copyright jame preguntarte algo, ¿alguna vez asodó hablar de un pueblo con luz el copyright trica? Antes de Cristo calle alcalde Rosa. El carteros. Antes de Cristo alcalde nunca he estado. Pero dicen que es un poco mese abajo en la costa. El cartero hasta Dende. Continuaciene, 121. 151 continuaciene. 151 a calcalde un par de cientos de millas por lo menos. No podrá decir con seguridad. Es el descubrimiento de toda una vida. El cartero mira hacia el extremo oeste del puente, donde Abby es sola. El cartero parece su nombre decente. Y estos parecen gente decente. Antes de Cristo alcalde intentamos serlo. El cartero y este parece un lugar seguro. Antes de Cristo alcalde, intuitivo, quiere dejarla. El cartero vuelve a mirar al alcalde y luego asiente lentamente. El cartero todos ellos. Te da copyright los caballos y mi equipo. Abby es especial. Ella es fuerte probablemente termine dirigiendo el lugar. Antes de Cristo alcalde por Cucopidaid no se toma la noche para pensar. Decide si eso es lo que realmente quieres. 152 ext. Puente, noche 152. La niebla oscurece el extremo oeste. Un centinela entrecierra los ojos ante el sonido softado de casco. La niebla se abre para revelar, a 70 metros de distancia. Tres exploradores holnistas a caballo. Emisarios del infierno. Mientras el centinela hace sonar un silbato, puente a medida que se corre la voz, la gente baja por el puente para echar un vistazo. Comiendo su pan, de postman, Abby y los transportistas se unen a ellos. Continuaciene, 122. 152 continuaciene. 152 se ascende el alcalde se para frente al explorador principal, confiriendo. Finalmente, el alcalde le se más menos ala el camino por el que vino. El explorador principal no se mueve y ve al cartero entre la multitud. Cero L y D postman parecen mirarse el uno al otro para siempre. Luego, con un movimiento de las riendas, se va. Los otros dos siguen. Engullido por la penumbra brumosa de la tarde. La cabeza del cartero da vueltas vertiginosamente. No ha terminado. El alcalde vuelve a decenas de preguntas nerviosas. Antes de Cristo alcalde buscan al cartero. Antes de Cristo hombre ya no hay tal cosa. Antes de Cristo alcalde el hombre del caballo dice que es. Dice que cree que es Taku. Dice que va a volver con amigos. Un mío peque más menos o da un paso adelante, canta. Antes de Cristo muchacho Kukopidaite es un cartero. Un momento de silencio. Ha pasado tanto tiempo que nadie es seguro de irmo responder. El cartero mira al suelo. Los transportistas intercambian miradas desanimadas. Entonces, Abby, dando un paso adelante, nunca asodó hablar de un cartero. Cero L niega con la cabeza no. Parece una pena. Cuando Deposman mira a Abby, ella toma una vagina de su libro. Abby sola a ver un cartero en cada calle de Estados Unidos. Llevaban unifames. Y sombreros como copyright este, ella va al equipo de Deposman, regresa con su gorra postal. Lo pone en la cabeza del ni más menos o. Antes de Cristo muchacho vaya, continuación e. 123-152 continuación e. 2-152 Abby mi cartero Saba el nombre de todos los ni más menos os de mi calle. Saba nuestros cumplea más menos os. Incluso encontrará las pelotas de copyright isbol que golpeabas en la calle. Todaba puedo ver la sonrisa en su rostro. La punta de su gorra, cuando ten a una carta en su bolso con mi nombre. Lama siempre llegaba justo después copyright ese de la escuela. Podrás programar tu reloj por copyright tele. A menos que estuvieras esperando algo especial. Como un regalo de alguien en lugar lejano o una carta de tu amor. Entonces parecí que nunca vendrá. Sola pensar que podrán hacer que el tiempo se detuviera. Varios otros oyentes asienten. Esténé completamente con ella. Abby creo que nunca entendimos realmente lo que significaban para nosotros hasta que se fueron. Recibir una carta te hizo sentir que eras parte de algo Mese Grande Ket. Ningún lugar estaba demasiado lejos para el cartero. Entonces nadie ten a que estar solo. El cartero era alguien con quien se pueda contar. Las cosas tenán Mese sentido cuando estaban presentes. Pausa, ese es el tipo de mundo que solamos tener. Un mundo que muchos de nosotros damos por sentado. Y ahora tenemos este. Y me hace preguntarme, en que copyright tipo de mundo quiero que viva mi hijo. Quiero que mi hijo viva en un mundo donde las esperanzas y los sue más menosos no sean solo mentiras que te dices a ti mismo para pasar otro da. Quiero a mi hijo, y quiero a mis amigos. Quiero que todos vivamos en un mundo en el que todaba recibas tu correo. Es un momento antes de que alguien hable. Antes de Cristo alcalde, al cartero, ¿es usted el cartero? Continua ciene, ciento veinticuatro. Ciento cincuenta y dos. Continua ciene. Tres, ciento cincuenta y dos. El cartero le quita la gorra al ni más menos o, toca el emblema y responde. El carteros. Antes de Cristo alcalde, yo doy hablar de usted, hombre. Eres famoso. El carteros, supongo que lo soy. Y de repente, no estoy usando la ropa adecuada. Y mientras se pone la gorra, también copita y ten y acepta el manto. Ciento cincuenta y tres. Puente, cierre el sobrecaja de pino, maana ciento cincuenta y tres. Bajada desde lo alto del puente. Las manos se elevan para estabilizarlo y llevarlo suavemente al suelo. Es uno de muchos. El cartero y abijadean cuando el alcalde abre la tapa para revelar. Veinte rifles bien engrasados y quince pistolas con municione. El cartero parparea hacia el alcalde. Antes de Cristo alcalde el hecho de que no los permitamos no significa que no los tengamos. Despucopiraitese de todo, no somos espidos. El cartero siento haber tetrado esto. Antes de Cristo alcalde no hay necesidad de disculparse. Mientras recibamos nuestro correo a tiempo. Ponytail, os, listo para el servicio, se más menos or. El cartero mira para ver a Ponytail, treu y chubisubir. Como copyright ele, stene de vuelta en unifieme. El cartero la orden era quemar todos los unifomes. Los transportistas miran hacia otro lado, mido. Continuaciene, ciento veinticinco. Ciento cincuenta y tres continuaciene. Ciento cincuenta y tres el cartero sabe scu copyright hacer entonces. Cola de caballo hable con la gente. Rena a quien scu copyright dispuesto. Diles que es importante. Dígales que podemos marcar la diferencia. Chubisentri y diles que vamos a patear traseros. El cartero, diles eso también copida y tene. Ciento cincuenta y cuatro ext. Cerca del puente, da ciento cincuenta y cuatro al borde del desfilalero. Los tres calgueros y los lugare más menos os montados salen disparados del puente y bajan por la carretera. Por encima, ciento cincuenta y cinco ext. Torre de alta tensiene, cartero y avi. Ciento cincuenta y cinco el alcalde estén el BG ayudando a uno de los centinelas a preparar la cesta para el viaje. Avi esto es difícil para... Pausa, Michael fue el mejor hombre que he conocido. Nunca pens scu copyright que habrá otro hombre al que pudiera amar de la forma en que lo amaba. Buscando las palabras, no scu copyright porque scu copyright he sido tan bendecido. Y he tratado de encontrar una manera de estar agradecido, pero te juro que si te pierdo, sus ojos comienzan a lagrimear y copyright he le la toma en sus brazos. El cartero avi, ¿crees que una mentira puede convertirse en verdad? Avi no es copyright, pero creo en ti. Tienes un don, cartero. Lo vi en Pineview. Mese continuaciene, ciento veintiséis. Ciento cincuenta y cinco continuaciene. Ciento cincuenta y cinco avi, continuaciene, hiciste que la señora March sinti que poda ver de nuevo. Hiciste que Ford sintiera que era parte del mundo. Das esperanza como si fuera un caramelo en tu bolsillo. Empieza a hablar. Ella lo detiene, tomando su mano. Avi cuando vuelvas, te estaremos esperando. Acu. As, que puedes llevarnos a ST. Rosa. El cartero le suelta la mano y se dirige hacia la ganasta. El alcalde se más menos ala la almea de Torres que se extiende en la distancia. Antes de Cristo alcalde por allá, hay tres pueblos de Buentama más menos o. Suficientes personas para ser de gran ayuda para usted. Si puedes convencerlos de que vengan. Cuando de Postman entra en la canasta, comete el error de mirar por el borde. Es un largo, largo camino hacia abajo. Antes de Cristo alcalde mucho mese alto de lo que parece, ¿eh? El cartero mira el artilugio con mese que un poco de temor. El alcalde sonríe. Antes de Cristo alcalde no se lo diga a nadie, pero me gusta montar la maldita cosa solo por el gusto de hacerlo. Ser un funcionario de la ciudad tiene sus ventajas. Gui más menos a un ojo y alcanza el pasador de liberaciones. La mano del cartero se encuentra con la suya ahí. Antes de Cristo alcalde confa en, hombre. Esto te llevará mucho mes herpido. El cartero no paró. Pero es muy tarde. El alcalde suelta el alfiler. Continua ciene, 127. 155. Continua ciene. 2, 155 ac. Alcalde no se preocupe por eso. Buena suerte y buena suerte. Contrapeso cada en picado en el desfilarero del Rocolumbia. El alcalde deja escapar un grito rebelde. Cesta el cartero es azotado, mese allá de los jinetes de abajo. La velocidad estimulante. 156 sext. Vista de pino, oreguene, da 156. El pueblo se ha ido, pero la empalizada permanece. Chubilo recorre, exhortando a las personas que miran desde arriba. Pero es de Postman lo que escuchamos, toda la magia de vuelta en su voz. El cartero, no, una vez mese en la brecha, queridos amigos, una vez mese. O cerrar el muro con nuestros muertos. En la paz nada conviene tanto al hombre como la modestia y la humildad. Pero cuando el estallido de la guerra sople en nuestros odos, entonces imitad la acciene del tigre. 157 sext. El Luis, oreguene, noche 157. Ante algunas estructuras improvisadas estén de vuelta. Llevando una antorcha, Ponytail galopa con fuerza hacia la ciudad. La gente se despierta, incluida la señora, la hija de Marzo. Mientras Ponytail deshabla, el cartero, no, invoca la sangre. Disfraza la bella naturaleza de rabia y dale a la mirada un aspecto terrible. 158 sext. Campo, da 158 capturado por una patrulla de caballera holnista, Old George y otros cuatro transportistas estén alineados, con las manos atadas delante de ellos. Los soldados holnistas los obligan a arrodillarse mientras Gibbs organiza un pelotene de fusilamiento improvisado. Continua Ciene, 128. 158 Continua Ciene. 158 El viejo George mira a lo largo de la fila. Los portaaviomes estén a punto de averiarse. El viejo George calma, muchachos, calma. Y cuando Gibbs da un paso al frente, toda esperanza se ha ido. Gibbs de conformidad con la ley 8, el viejo George adelante, cabrene de orejas cadás. Vemos los rostros de los jubenes porteadores. Derrotado, amargado. Pero hay una chispa repentina en los ojos del viejo George. 0L comienza a levantarse. Los soldados recogen sus armas y es entonces cuando ven a The Postman. El cartero cabalgando sobre la cresta. Galopando hacia ellos. D13 de Copyright L, 40 nuevos carteros. Todos cabalgando como locos. Uno de ellos lleva la bandera de los Estados Unidos restaurados. Gibbs y sus hombres corren por sus caballos. Se disparan disparos. Caen 4 holnistas. El resto se aleja galopando. El cartero y sus mensajeros se encuentran. 159 ext. Cruce, da 159 convergiendo. El cartero con sus 45 viniendo del oeste. Reu, Chugli y un barrio pinto 30 que venán del norte. Y desde el sur. Ponytail liderando un contingente de 50. Las fuerzas convergen y continan hacia el este. 160 ext. Campamento holnista, da 160. El Ejcopiraircito se ha reunido. 300 fuertes. Bethlehem y Getty estén afuera de la tienda de mando, escuchando a un Gibbs sin aliento y asustado. Seguimos los ojos de Bethlehem sobre los hombros de Gibbs hasta el horizonte, donde ve. El cartero y su Ejcopiraircito de 200 cargueros coronando una lejana elevacióne. Continuacióne, 129. 160 continuacióne. 160 Gibbs, so, nos superaban en mero, se más menos or. Belceroene con 2. Gibbs al menos 100. Con armas Belceroene, fingiendo sorpresa, con pistolas. ¿Est seguro? Gibbs, se más menos or, Belceroeneam, me parecen mese bien 200, se aleja para obtener un mejor punto de vista del Ejcopiraircito que se aproxima. Copiraitele se acerca, Getty le entrega un par de binoculares. Belceroene, poni Copiraiten 12 un par de guantes de cuero, lo único peor que un cobarde es el que no sabe contar. Teniente, gase un favor. Muere bien en esta batalla. En Miexcopiraircito, la vida de un desertor es breve y desagradable. Belcopiraitene observa el cartero a Trapcopiraitese de los binoculares, un asomo de sonrisa en su rostro. Belceroene, paras, mismo, por fin, alguien con el coraje suficiente para traerme la pelea. Un soldado holnista espera con el caballo de Bethlehem. Las monturas generales, el modelo de calma militar y precisiene. Getty rienda a su lado. Belceroene ajuste de cuentas, se más menos ores. Este es el da que es o más menos ado. 161 ext. Campo de batalla, da 161. Un mar de flores silvestres separa a los arrieros de los holnistas. La monstruosa pistola John de Heré es lista para la batalla. 130. 162 ext. Lmea holnista, da 162. Bethlehem ext con Getty, escaneando la alnea postal con sus binoculares. Los transportistas miran, simplemente buscando pelea. Bethlehem baja sus binoculares, son resombramente. Belceroene son un grupo de aspecto ansioso. La moral es algo peligroso. A Getty, Trello. Quiero que este cartero vean mo se juega el juego. 163 ext. Lmea de transportistas, da 163 el cartero, Chubby, cola de caballo y el viejo Jorge y todos los arrieros han tomado posiciones. El cartero mira a Trapcopy y te sede un telescopio. 0L escanea mese abajo en la alnea, luego se detiene cuando vea ir. Ensangrentado, golpeado a 100 metros de subida. Él está encadenado, rodeado de guardias holnistas. Los ojos del cartero se vuelven de piedra. El cartero, a los transportistas, Qcopyraid rense a Q. Nadie se mueve hasta que Jobcopyraid las renes. Hace avanzar a su caballo, hacia la alnea de holnist. 164 ext. Lmea holnista, da 164 Belcopyraid n, flanqueada por Getty y el sargento holnist, observa a Mo se acerca el cartero. Mete la mano en el bolsillo, saca un pa mas menos suelo blanco y lo sostiene en el aire. Sargento se estén rindiendo. Belcero n Dios, espero que no. Mira por un momento mientras el cartero cruza el campo. Mo se ve bien dentro del alcance del fuego de holnist. Luego, engatusa a su caballo para que avance. 131. 165 ext. Prado, da 165 Belcopyraid n y el cartero cabalgando uno hacia el otro. Se encuentran cuando D. Postman está casi las tres cuartas partes del camino hacia el lado de los holnistas. Belcero n y el cartero mientras se encuentran cara a cara. Belcero n mi peque mas menos o empleado de emboss. El cartero los dos somos un par de farsantes. Lo sabes. Los copyright. Belcopyraid n se burla. Belcero n los grandes hombres son hechos por otros grandes hombres. Paton ten a a Romel. Gran ten a a le. Pero te entiendo. El cartero no eres un jodido general. Eres un vendedor de fotocopiadoras. Ni siquiera eres un buen pintor. Belcero n estese tratando de incitarme a pelear. El cartero no será fantástico que las guerras las libraran si lo los encopiraid ciles que las iniciaron. Podramos arreglar esto a Q mismo. Tú y yo. Belcero n desafortunadamente, no funciona de esa manera. El cartero lo hace en tu escopiraid recito. El cartero empuja a su caballo al galope y sube por la alnea de Onist. Nadie, y menos Belcopyraid n, es seguro de lo que es pasando. El cartero invocó la ley 7 de las leyes del 8. Cualquier hombre puede competir por el liderazgo del clan. Continuación n, 132. 165 Continuación n. 165 Belcero n Q Copyright. El cartero hace girar su caballo. El cartero te desazó. Belcopyraid n es cogida completamente por sorpresa, pero se recupera. Belcero n no eres holnista. No eres miembro del clan. No tienes derecho. El cartero se arremanga. Recorre las neas de Onist mostrando su marca para que todos la vean. Los holnistas murmuran entre ellos. El cartero tengo todo el derecho. Invoco la ley 7. Belcopyraid n no puede creer lo que ve. El cartero desazó por el liderazgo del clan. La semilla de la duda es plantada. Belcopyraid n es violando una de las leyes del 8. Los hombres se miran. Giggs mira a Getty. Belcopyraid n mira del tatuaje de el cartero a su rostro. Belcero n de Ndete conozco. El cartero cría Bok. Y deja escapar a los perros de la guerra. Recucopyraid ralo. Belcero n Shakespeare. El que no quiera pelear. El cartero deberá haber encontrado una manera de matarte entonces. Pero parecas tan fuerte. Belcero n leyes copyright y maes. A todos, esta guerra se resuelve. Continúa Ciene, 133. 165 Continúa Ciene. 2, 165 Mientras el cartero asiente con la cabeza. Toman sus posiciones, y sin una palabra, patean a sus caballos en una carga. Hacer un doce directamente el uno al otro como justadores medievales. Bethlehem alcanza su espada. Pero antes de que despeje la vaina, The Postman se lanza. Los caballos chocan. Belcopyraid N y el cartero dieron duro contra el suelo. Tanto los holnistas como los transportistas comienzan a moverse hacia adelante para ver mejor. La lucha es feroz. Sangriento. El cartero y Belcopyraid N se miran como serpientes enroscadas. Es Mese una pelea que cualquiera de los holnistas. Especialmente Getty, esperado. Los espectadores se acercan Mese. Ambos combatientes han recibido una paliza. Y a unas, siguen luchando, intercambiando pumas menos setazos sangrientos y con los nudillos en carne viva. Uno de los contactos de Belcopyraid N. El cartero pierde el equilibrio, golpea el suelo, golpendose la cabeza contra una roca con un estrepitoso crack. Aturdido, tarda en levantarse. Es justo el momento que Bethlehem necesita, se sienta ahorcajada sobre el cartero Kado, alcanza su cuchillo con una mano. Agarra la garganta del cartero con la otra. Belcero N estudio a la gente. Conozco tu problema. ¿Sabes por Cucopyraid no puedes luchar? El cartero no puede contestar. Belcero N no tienes nada por Cucopyraid luchar. No te importa nada. No valoras nada. No crees en nada. Eso es lo que me hace mejor. El cartero agarra el cuchillo de la mano de Belcopyraid N, usando toda su fuerza restante para mantenerlo a raya. El cartero, apenas audible, yo creo en el servicio postal de los Estados Unidos. Continua Cien E, 134. 165 Continua Cien E. 3, 165. El cartero suelta las manos de Belcopyraid N, lo agarra del cinturón y lo jala. Mientras se ponen de pie, The Postman golpea de Bethlehem en el costado de la cabeza. El cartero ni nieve, zas. Ni lluvia, zas. Ni calor, zas. Ni lobreguer de la noche, zas. Evitar que este mensajero complete rápidamente sus rondas designadas, Belcopyraid N se tambalea, tropezando hacia A13. El cartero se abalanza sobre Copyraid N, comienza a estrangularlo. Bethlehem intenta sacar los dedos de su garganta, pero no puede. Zero L va a morir. Se insta al cartero. Por ambos lados. Olnistas. Portadores. Bado. Incluso Olnist Luque. Zero L mira las caras, y finalmente deja ir a Belcopyraid N. El general jarea para respirar. Mientras Ponita y Lichubi avanzan para desatar a Ford, The Postman mira a ambos lados. El cartero no tiene porcu Copyraid Seras. No tenemos que matarnos unos a otros. Podemos vivir juntos. Podemos, Ford toma la pistola de Chubi, la coloca contra el costado de la cabeza de Bethlehem. Fordley 3. La misericordia es para los Copyraid Viles. El cartero Ford, no, Belcopyraid N niega con la cabeza, tampoco quiere que lo haga. Fordley 8. Si lo hay una pena y esa pena es la muerte. Ford va a disparar. Continuación E, 135. 165. 165 continuación E. 4, 165. El cartero no vale la pena. Soy el jefe del clan ahora. Haber nuevas leyes. A todos, primera ley. No me se asesinatos. Va a haber paz. The Postman mira tanto a los transportistas como a los holistas. El cartero Kikopirait N.M.S. Kikopirait N.M.S. tiene una ley. Mujer todo el mundo tiene que aprender a leer. El cartero esa es la segunda ley. Kikopirait N.M.S. Transportador 1.3. Libertad y justicia para todos. Lucas 4. No me se tatuajes. Portador 2. Ley 5. Dale a la paz una oportunidad. Soldado holnista 2. Ley 6. La misericordia es que a veces es bien. Transportador 3.7. Vuelve las vacaciones. El cartero asiente solemnemente. Mira a ir. El cartero Kikopirait Tal. Ford Lincoln Mercury. Nos das la ley 8. Ford aprieta los dientes. El cartero. Cerrar. Para Ford. Skopirait N.M.S. Ford ley 8. Ford Fuegos. Bethlehem se estremece. Luego se hunde cuando se da cuenta de que Ford ha disparado al suelo. Continua Ciene. 136. 165. Continua Ciene. 5. Ford 165. Vivir y dejar vivir. El cartero son realiviado cuando Ford baja el revolver y comienza a entregar el arma. Olvidada por un instante. Bethlehem da un último y salvaje ataque y agarra el arma de Fird. Mientras Belkopirait N.M.S. apunta al cartero. Suena un disparo. Golpeado en el pecho, Bethlehem parparea con asombro antes de caer al suelo, muriendo. Getty le ha disparado. Bel 0N ojal hubiera concedido ese tiempo en las lenguas que tengo en esgrima, baile y hostigamiento de osos. O, si hubiera seguido las artes, 0L muere. El cartero crecer como salvajes, como lo haré en los soldados, que nada hacen sino mediar en la sangre. Getty tira su rifle al suelo. Se establecen otras armas. La guerra, por fin, ha terminado. El cartero que alguien tome una carta. Gordo eh. El cartero una carta, disuelve a... 166 int. El lugar de Abby, ciudad puente, da 166 Abby, en la cama, con su nuevo Bethcopirait en brazos. Ella es leyendo una carta. Lo que lee y la hace sonreerle. Deja la carta y abraza a su Bethcopirait. Abby tu pap te escribí para decirte que es Taraku, tan pronto como pueda. Y que te quiere mucho. Abby mira hacia arriba para ver al cartero parado en su puerta. Ella lo mira, sonriendo con lúgrimas en los ojos. Continuaciene, 137. 166 continuaciene. 166 el cartero el correo es lento. Tendré Copirait que ver eso. Abby sonre al ni más menos o en sus brazos. Abby tu hija. Su nombre es Esperanza. El cartero toma al ni más menos o peque más menos o en sus brazos. Mujer, no, y as, mi padre volví a casa de Sput Copirait ese de que los holnistas fueran derrotados, 167 ext. St. Rosa, da 167 un pueblo de playa. Sin muro, sin centinelas, solo cava más menos as a lo largo de una docena de calles barridas por la arena. Una multitud se ha reunido para escuchar hablar a la hija de Deposman, O.P., de treinta y tantos a más menos os. A su lado, un Ford Barbudo de 52 a más menos os con su uniforme de jefe de correos. Stene de pie ante una gran estatua cubierta con una loncia. Esperanza pero nunca vio a St. Rosa. Habba demasiado que hacer. Cero L.A. ha hecho una promesa y al cumplirla, cambió un sue más menos o por otro. Sin remordimientos. Y as, en honor a mi padre, ella descubre la estatua. Hemos visto esto antes. Es el cartero en su caballo, colgado bajo en la silla, inclindose para arrancar la carta de la mano del ni más menos o. Hay un hombre mayor en la audiencia que parece especialmente conmovido por la estatua. Hay un hombre mese joven a su lado. Hombre mayor ese fui yo. Como San Rosa aplaude, desaparecer. El fin fin. Texto generado por Textos en espamas menos sol.